Hola, yo soy Cris Anaya, un saludo a todos nuestros amigos de VoiceFactory TV. Hoy les quiero platicar sobre los beneficios que tiene sobre salir a pasear con tu perro. Procura que sea todos los días, pero realmente es una parte que le va a ayudar a tu perro a reducir la ansiedad. Recuerda que necesita por lo menos caminar o correr dos kilómetros para gastar toda esa energía que él tiene durante el día, si es que pasa la mayor parte de sus días encerrado en tu departamento o en tu casa. Si no tienes jardín, pues mejor aún, ayúdalo a que él pueda caminar y estar en constante movimiento. Le ayudas también a mejorar su estado de salud, ya que evitas que sea un perro sedentario. Acuérdate, también a ti te ayuda ya que por lo menos caminar dos kilómetros al día con él estarás quemando de 200 a 250 calorías. Entonces, también te ayuda a ti y a tu salud. Estos paseos lo que van a ayudar también es a reforzar el vínculo entre amo y el perro. Es decir, que vas a estar conviviendo todos los días con él entre las órdenes, entre las explicaciones de lo que debe y no hacer. Vas a hacer que ese estrecho vínculo sea mucho más allegado y tu perro te lo va a agradecer todos los días. ¡Gracias! Otra cosa que debes considerar es que ayudas a tu perro a socializar con otros perros. Es decir, él va a saber cómo actuar, cómo acercarse a otros perros que no sea de manera agresiva, sino muy calmado, muy tranquilo. Y con este día a día vas a hacer que él pueda estar en convivencia sana con otros animales. Otra cosa también curiosa es que te va a ayudar a ti a hacer otros amigos, nuevos amigos que comparten en común tener una mascota en casa. Y que bueno, día a día vas a tener nuevos amigos al igual que tu perro. Otra cosa importante es que también te va a ayudar a mantener tu hogar más limpio. Es decir, si tú lo educas a que él haga sus necesidades fuera de casa, tendrás tu hogar más limpio. Pero también debes no olvidar ser un dueño muy responsable y llevarte una bolsita para depositar las heces de tu perro. Y simplemente tu perro te lo va a agradecer todos los días que lo saques. Él es feliz y recuerda que él necesita ese cariño y ese amor todos los días. Bueno, me despido y espero les hayan sido bastante divertidos estos consejos que les doy para que salgan con sus mascotas. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Voice Factory que son Twitter y Facebook, Voice Factory TV y también en nuestro canal de YouTube. También si quieren alguna duda, tengan alguna sugerencia, me encuentran en Twitter como Crox09, C-R-O-X-09 o en Facebook como Cristian Anaya. Vale, que estén muy bien. Bye, bye.